Se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país. Empiezas a analizar y empiezas a emputar, es como una cosa normal, soy lleno mexicano. Te vas creciendo y te vas emputando. Te toca escuchar desde tus abuelos como se murieron quejándose del PRI. Siempre acaba sacando el pinche cobre. Entonces, por desgracia, no teníamos muchas opciones. Híjole, no sé, cabrón. Es muy difícil describir en México, güey. En esa crisis, en ese momento de ruptura, aparece un estallido colosal, que es el de un cóctel molotón. Porque ya no es un movimiento político, es un grupo de rock. El asunto con la libertad de expresión no es que puedas decir lo que quieras. El asunto con la libertad de expresión es que se establezca un diálogo. No hacen falta complot. El terror está aquí ahorita. Un güey como Calderón, que todavía Pedro pueda seguir manejando el país. No. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!